Los aguinaldos se van a pagar el día viernes 26 para todos los empleados municipales, a excepción del personal jerárquico, estamos hablando de intendentes y secretarios y subsecretarios, en donde probablemente el aguinaldo de estos funcionarios sea dividido en cuatro partes, en cuatro cuotas, de alguna manera para permitir que todos los demás puedan cobrarlo de una vez y cuando corresponde. ¿Se van a pagar en su totalidad? Se van a pagar en su totalidad, sí, por supuesto.